Hola, que tal amigos, bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica, seguimos informándote en tiempo real, por una Venezuela libre. Apóyanos, suscribiéndote al canal, dale me gusta, comparte, ayúdanos a difundir en tus redes sociales. Atención, último minuto, quédate hasta el final del video. Noticia imperdible. Julio Borges desenmascaró al régimen de Maduro y presentó pruebas de desestabilización en la región. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, brindó este jueves 24 de octubre una rueda de prensa para presentar las pruebas de la desestabilización regional que impulsa Nicolás Maduro y el régimen cubano. Quiero comenzar país por país los eventos más importantes en los distintos países. Un caso muy claro es el tema de Ecuador. Según informaciones oficiales de las 57 personas extranjeras que fueron arrestadas durante las protestas, 41 personas eran venezolanos y se obtuvo por parte de ellos la declaración en el cual ellos habían sido pagados por ir a protestar y respaldar las protestas. Así lo destacó Borges. Agregó que es importante mencionar que el expresidente Rafael Correa estuvo en Venezuela el 10 de septiembre y el 14 de septiembre estuvo en Cuba y que una parte de su gabinete ministros y ex ministros estuvieron hospedados en Venezuela durante meses antes de las protestas. Luego está el caso de Colombia. Un mes después de la reunión del foro de Sao Paulo se produce el video de Jesús Santrich e Iván Márquez relanzando las FARC. Surgen evidencias claras de la presencia del ELN y las FARC en Venezuela. Así lo añadió Julio Borges. Señaló que en cuanto a Chile en el foro de Sao Paulo el senador Navarro aseguró que la constitución es podrida y maloliente. Nicolás Maduro aseguró luego que Chile retomaría el camino de Allende. Cuba utiliza a Maduro para crear focos en distintos países de la región. Así lo afirma Julio Borges. En Venezuela no hay dinero para comida o medicina pero siempre habrá dinero para financiar todo lo que tenga que ver con desestabilizar o destruir la posibilidad de democracia en la región. Así concluye Julio Borges. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, dale me gusta, comparte, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica. Seguimos comprometidos en llevarte la noticia en tiempo real totalmente gratis. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere muchas bendiciones. Así que atentos.